Y luego de haber tomado este excelente sistema de transporte que tiene la ciudad de Medellín, hemos llegado finalmente hasta la famosa Comuna 13. Primero rescatar que este sistema de transporte popularizó y democratizó el acceso a la ciudad de todas las comunas que se quedaban alejadas. Imagínense que eran lugares sumamente intransitables y que era muy difícil llegar a la ciudad desde estos puntos tan elevados. Y es por eso la importancia que tienen estos teleféricos que funcionan como transporte público y que están abiertos durante todo el día, desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. Pero distinta es la historia, una vez que llegamos aquí a la Comuna 13, recuerden que Medellín fue considerada la ciudad más peligrosa del mundo durante muchos años y la última vez que esto sucedió fue en el año 2001. Esto se debió a que luego de la muerte de Pablo Escobar, todas las zonas aledañas a la ciudad fueron tomadas por la FARC sin ningún tipo de control por parte del Estado. Imagínense que este lugar, llamado Comuna 13, empezó a recibir a todos los que vivían en las zonas rurales que escapaban de lo que eran las fuerzas paramilitares que buscaban, digamos, la revolución en contra de la corrupción del Estado, pero cuando conocieron el negocio de la cocaína empezaron a dedicarse y a defenderla. Allí empezaron a correrse de esa zona rural todos aquellos que vivían en aquellos sectores y empezaron a ubicarse aquí, en la Comuna 13. Luego de la muerte de Pablo Escobar, todas estas fuerzas paramilitares empezaron a venir hacia estos sectores, ¿por qué? Porque tenían una ubicación estratégica. Primero, estaban lejos de la ciudad. Segundo, estaba lleno de callejones y de calles muy pequeñas que hacían que pudieran escapar fácilmente y además estaban muy próximos hacia una ruta que va hacia la parte de la costa lo cual les beneficiaba y les permitía llevar toda esta mercadería hacia la región de la costa. Pasaron los años, más de 10 años sin que el Estado hiciera nada y finalmente empezaron a hacer distintas intervenciones en esta comuna, en este barrio. Imagínense la dimensión que tiene que esta comuna está conformada por 39 barrios, más de 200.000 personas viven en este lugar. Cuando empiezan estas intervenciones se buscaba lograr la paz dentro de las comunas. Llevó mucho tiempo, llevó mucho tiempo, hubo mucha gente que murió en este transcurso de tiempo, entre ellos muchos inocentes, pero lo que se quería era lograr la paz dentro de esta comuna. ¿Cómo se logró? La última intervención militar fue cerca del año 2002 con lo que fue conocido como Orión, la inspección Orión que fue desarrollada aquí en este barrio. A partir de ese momento empieza a democratizarse el acceso al barrio y sobre todo empezaron a tener algunos servicios públicos, como lo que era la luz, el agua, el gas, que antes llegaban a muy pocos sectores de este barrio. Además, lo más importante de todo es que como vemos a mis espaldas, pusieron estas especies de escaleras mecánicas, que fue una acción única realmente, no solo en el país sino en el mundo, porque siempre las escaleras mecánicas las vemos en los grandes centros comerciales, en los grandes hoteles, en aeropuertos, pero nunca había sucedido que se encontraran en los plenos centros de las ciudades, facilitándole la vida a la gente. Imagínense, aquí yo tengo a mis espaldas unas pequeñas escaleras, esto eran más de 800 escaleras que subían hasta la zona alta de lo que es la Comuna 13, y estas escaleras que fueron primeramente abiertas en el año 2011, estaban descubiertas y la gente empezó a utilizarlas. Con la lluvia, con los vientos, empezaron a deteriorarse y recién en el año 2014 empezaron a ser techadas y la gente pudo empezar a utilizarlas todos los días. Tengan en cuenta que, como les contaba de la historia sangrienta que sufrió esta comuna, es por eso que Medellín fue considerada entre los años 90 y los años 2000 la ciudad más peligrosa del mundo, y más precisamente este era el barrio más peligroso del mundo hasta el año 2002 que empezó su periodo de recuperación. A partir de esos momentos y a partir de los años 2011 que empezaron a haber esta conectividad con los otros sectores de la ciudad, se abrió lo que era el acceso a la educación, pero por sobre todo al arte. Nos vamos a encontrar con un barrio sumamente resiliente, donde cambiaron las armas por aerosoles, donde nos vamos a encontrar estos murales en cada paso que vamos dando, incluso vamos a frenar en un lugar que es un bar que pertenece a Chota 13, que es uno de los grafiteros más importantes no solo de lo que es la Comuna y Medellín, sino también del país. Ellos buscan retratar su historia a través de estos murales, a través de lo que es el hip hop, a través de la danza, y todo esto fue fomentando el arte, y hoy se trata de uno de los barrios artísticos más importantes del mundo, es por eso que hoy es considerado realmente un, podemos decir que es considerado un museo a cielo abierto. Estamos por aquí en la Comuna 13, estamos en una experiencia de grafitis, los invitamos a que vengan aquí a este sector, este sector nos habla un poco, bueno, nos habla bastante de lo que vino siendo la violencia en la ciudad de Medellín, en los barrios, en las comunidades, particularmente en este espacio estamos en un lugar que se conoce como la Comuna 13, es aquí donde se hace la transformación total, ya que todos estos sectores desde los años 80, desde los años 70, 80, perdón, se ha venido marcada por el tema de la violencia, desplazamientos, todo esto a manos de las fuerzas básicamente en contra del Estado, personas armadas al margen de la ley. Es aquí donde finalmente se hacen muchas operaciones, se hacen muchos cambios para que haya una transformación como la que tenemos hoy día, donde muchas de las personas con esta opinión sesgada de que solamente se podía conseguir dinero a través del microtráfico, de las armas y demás, son personas que cambian esas armas por tarros de aerosol y nos convierten la comunidad en lo que vemos hoy día, un espacio totalmente hecho en grafitis, raperos, breakdancers, incluso DJs, donde la idea es disfrutar de la transformación con la finalidad de cambiar los estigmas que tenían las personas de acá de la comunidad.